hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo donde estaré compartiendo con ustedes en esta en esta transmisión o en este vídeo estaré compartiendo un simulacro completo de las pruebas saber pro ya sabemos que se acerca la fecha de ejecución de esta prueba y para los que la van a presentar qué bueno hacer un simulacro completo antes de presentarla entonces vamos a iniciar con la introducción y antes de iniciar queridos amigos y profes que nos acompañan quiero recordarles que nos pueden seguir a través de este canal de youtube se pueden allí suscribir en el botón que aparece allí abajo de suscribirse y activar las notificaciones para que todas las transmisiones y todos los vídeos que estaremos realizando les pueda llegar a ustedes aquella notificación directamente a su celular y puedan conectarse y ser los primeros en enterarse de lo último en el campo de la docencia así que los invito a los que no se han suscrito que lo hagan en este momento y nos acompañen en este proceso bueno primero quiero comentarles o quiero quizás en esta en este vídeo poder compartir con ustedes una maestría muchos me han preguntado que qué maestría estoy estudiando y en la tarde de hoy en este vídeo les voy a compartir un link donde ustedes van a poder preinscribirse van a colocar allí su nombre sus datos como el correo electrónico y su número celular donde quieran que puedan ser contactados por un algún asesor de la universidad de investigación y desarrollo de yo estoy realizando la maestría en ti para la educación entonces aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para los que quieran recibir información de esta maestría en ti para la educación de la universidad de investigación y desarrollo allí pueden preinscribirse o colocar sus datos para recibir toda la información esta maestría está avalada por el ministerio de educación nacional y cuenta como para ascender en el escalafón docente así que toda la información se la voy a compartir si me dejan allí sus datos y bueno a lo que vinimos les voy a compartir este simulacro que estuve revisando y me parece muy pero muy completo ya que estamos próximos a poder contestar estas pruebas saber pro recordemos primero que las pruebas saber pro algunos las estamos volviendo a presentar o otros la están presentando por primera vez pero los que estamos volviendo a presentar las pruebas saber pro lo hacemos porque queremos obtener el puntaje de los quintiles superiores saber pro que nos dan el sistema maestro recuerden que el sistema maestro da 25 puntos en la tabla a que son las zonas urbanas las vacantes provisionales en zonas urbanas en esta tabla de ponderación donde se le dan puntos por títulos por experiencia hay un ítem que se llama quintiles saber pro y es estar ubicado en los niveles 4 o 5 de razonamiento cuantitativo o lectura crítica entonces por eso estamos repitiendo esta prueba saber pro en mi caso la estoy repitiendo porque yo la presente antes del 2012 y en la resolución habla de que para obtener la prueba o para poder tener en cuenta este puntaje en las personas o los profesores debieron presentar la prueba con posterioridad al 2011 entonces para mí no aplicaba me tocó este año inscribirme y ya el próximo sábado voy a realizar la prueba así que ya estamos listos estamos preparados para que ustedes también puedan obtener este puntaje si de pronto no alcanzaron a inscribirse igual les puede servir para el próximo año les puede servir este simulacro entonces vamos de una vez al simulacro es una página un link que le voy a dejar también aquí en la descripción del vídeo donde usted va a poder acceder a este simulacro y con qué nos vamos a encontrar en este link nos vamos a encontrar con esta página es un simulacro del ifes y lo pueden realizar tanto personas que se quieran preparar para las pruebas saber 11 las pruebas saber pro y las pruebas teite recuerden que las pruebas saber pro y las pruebas teite son las mismas pruebas simplemente que las aplican en la aceite para técnicos y tecnólogos y las pruebas saber pro para profesionales licenciados o no licenciados entonces aquí tenemos que nos piden para poder acceder entonces vamos a escoger en este caso yo voy a escoger el simulacro saber pro nos va a pedir un que coloquemos un documento de identidad realmente aquí no es no es tan necesario que usted coloque su documento de identidad y por obvias razones pues no voy a colocar mi documento de identidad sino que voy a colocar otro entonces voy a colocar aquí por ejemplo 10 50 5 85 6 4 5 y le doy ingresar al ingresar nos va a dar unos datos generales nos dice usuario 10 50 5 85 6 45 dice listado de pruebas entonces esto es lo que nos va a evaluar en las pruebas saber pro el próximo sábado en mi caso no sé si en su caso va a ser el mismo día recuerden que algunos se la van a hacer virtual y las fechas varían porque va a haber un agente que nos va a estar vigilando durante toda la prueba por ser virtual vamos a tener la cámara allí encendida todo el tiempo entonces vamos a encontrar los 45 componentes que nos van a evaluar este como es un simulacro entonces no nos van a dar todas las preguntas simplemente nos dice que por cada prueba está conformada de 15 a 20 preguntas entonces aquí nos dice un botón de iniciar vamos a hacerla obviamente por cuestiones de tiempo vamos simplemente a seleccionar para que ustedes vean cómo es el proceso entonces vamos a empezar con razonamiento cuantitativo le damos iniciar y nos va a salir el IFES como titular de obra autoriza su uso para fines exclusivamente académicos por lo tanto se prohíbe la venta alquiler transformación o la realización de acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material los logotipos instituciones son marcas registradas y de propiedad exclusiva del IFES queda prohibida su reproducción le damos a aceptar y nos da aquí un asistente dice bienvenido a plexi en la presente ayuda conocer aprenderá a utilizar las diferentes opciones que ofrece esta aplicación le damos siguiente aquí nos dicen que hay un botón de ayuda aquí nos dice que aquí nos dan el título del examen aquí nos dicen que con esta acción podemos avanzar a la siguiente pregunta aquí es el nombre de la pregunta y aquí son las opciones de respuesta listo le damos cerrar ahora si vamos con la pregunta número 1 y nos salen esta tabla y abajo nos sale un enunciado la tabla en la pregunta y atrás y abajo nos aparecen las opciones de respuesta yo voy a escoger cualquiera de estas y le voy a dar siguiente aquí nos sale la pregunta número 2 voy a escoger cualquiera le doy siguiente pregunta número 3 va a escoger cualquiera le doy siguiente la pregunta número 4 escojo cualquiera le doy siguiente la 5 así sucesivamente hasta llegar al final obviamente usted la va a realizar leyendo cuidadosamente y escogiendo sus respuestas según lo que usted pueda concluir de cada pregunta que estén haciendo entonces vamos a terminar aquí de escoger cada respuesta de cada pregunta para que ustedes puedan observar que aparece al final listo aquí nos dice han terminado la prueba a continuación encontrarás el resumen del puntaje según la prueba razonamiento cuantitativo puntaje 4 entonces apenas nos dieron 4 puntos dice que el puntaje contuviste en esta prueba se ubica en una escala que va de 0 a 10 es decir que estuve un poquito menos de la mitad en cuanto al puntaje le damos cerrar y listo podemos empezar de una vez con los siguientes componentes como lo son lectura crítica competencias ciudadanas inglés y comunicación escrita el proceso es igual ustedes resuelven las preguntas y al final vuelven nuevamente al inicio así que bien profes allí les dejo en el enlace en la descripción de este vídeo para que puedan realizar este simulacro o en el primer comentario aquí fijado toda la información recuerden que también les dejo la información de la maestría para los que quieran recibir toda esta información recuerden suscribirse al canal también para que les pueda llegar allí todos los vídeos directamente a su celular muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad